Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy Brenda y este es mi canal Santa Muerte Mediabucción. ¿Cómo me les va? Este mesecito no hicimos lecturas a los horóscopos ni tampoco hicimos lecturas generales y dije, ya se va a acabar el mes. ¿Por qué no les hacemos una lectura general, no? Mensajes de la Santísima Muerte para ustedes, creyentes y devotos que están escuchando el videíto, ¿no? Bueno, ustedes saben que estas lecturas son generalizadas, no son personalizadas, así que lo que yo diga pueda que resuene contigo o como que no. En caso de que no, pues tú ya sabes que obviamente lo vas a dejar ir, ¿verdad? Y seguramente el mensaje es para alguien más. Ok. Ok, hay unos puntitos que quiero platicar con ustedes rápidamente. Acuérdense que yo trabajo con ustedes para ayudarlos espiritualmente, no nada más hago los videítos informativos para ustedes como una forma de agradecimiento a mi reina poderosa, sino que también para propagar la fe en ella, ¿no? Que ustedes pierdan sus miedos y que conozcan más de ella basada obviamente en mi propia devoción. También, no nada más lo hago por ella, también lo hago por ustedes, porque yo sé que al principio hay muchas dudas, hay muchas preguntas. Mis únicos consejos, aparte de los videítos que ya tengo para ustedes, es tengan mucha paciencia, tengan mucha paciencia, investiguen mucho. No solamente vean mi canal, no, ustedes vean los canales que ustedes necesiten ver, empápense de información, de conocimiento, que eso es lo mejor que ustedes pueden hacer, aprender a conocerla, ¿no? Y tener mucha mucha paciencia, mucha, 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 mucha paciencia en mi flaca. Y tener mucha fe. Esto es una devoción, un culto donde el primer consejo que se les da es tengan fe. Fe, 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 la fe es muy importante. Si tú no tienes fe, va a ser muy difícil, muy difícil que empieces a creer, ¿no? Y no porque no pasen las cosas, porque vas a creer que son coincidencias y no hay coincidencias. Todos son piezas que ya mueven a tu favor y tienes que creértelo, ¿no? Pedirlo, darlo por hecho y creértelo. Porque hay veces que somos tan, no sé si llamarle ingenuos o incrédulos, ¿no? Que pasa algo y nos vamos a las opciones lógicas. No, eso tiene que ser por algo lógico, ¿no? Una simple coincidencia, pero no es una coincidencia. Ella es tan linda, tan maravillosa que ella mueve las cosas a tu favor. Ella pone a las personas correctas en tu vida, ¿ok? Y tienes que tener fe. Eso es todo lo que te voy a decir. Y aparte de eso, yo he visto que me han hecho varias preguntitas. Muchas de sus preguntitas ya hay videítos con su respuesta específica. Dense un vistacito por mi canal de Votos y Creyentes para que ustedes vean todos los temas que hay muy informativos. Yo sé que les va a ayudar de mucho. Tengo temas acerca de las ofrendas, perdón, videos acerca de las ofrendas, rituales con ayuda de la patrona. Muchísimas cosas, preguntas y respuestas que normalmente contestamos preguntas comunes entre creyentes y devotos. Tantas, tantas, tanta información para ustedes. Obviamente basada en mi información, en mi devoción. Pero yo sé que les va a ayudar de ese un vistazo, ¿ok? Y no me digan que no tienen tiempo porque cuando uno quiere algo y uno quiere aprender y uno quiere empaparse del tema, uno investiga y uno saca tiempo para lo que verdaderamente nos importa, ¿verdad? Como les digo siempre, cuando tú quieres algo, no buscas excusas, haces hasta lo imposible por estar ahí, por aprender, por estar para esa persona, ¿no? Cuando no te importa, vas a poner mil excusas, ¿no? No tengo tiempo, esto y el otro. Y obviamente tienes que investigar, indagar, ¿ok? Indagar y eso es lo que te va a ayudar a adentrarte más al culto. Y obviamente tus propias experiencias, que de la noche a la mañana no vas a aprender, de la noche a la mañana no vas a conocer a la calaca y de la noche a la mañana no le vas a agarrar amor. Todo es un proceso paso por paso. Tienes que tener mucha paciencia, mucha paciencia, ¿ok? Yo todavía sigo aprendiendo mucho con mi flaca. Todavía hay veces que me da señales y hay veces yo, para ser honesta con ustedes, porque a mí no me gusta decir es mentiras. Hay veces que ella me da señales y yo, ¿qué me quedrás decir, santita? Ya pasan los días y yo ya agarro el rollo, ¿no? Ya agarro la onda, eso era lo que me querías decir. Así que para mí, que yo conozco muy bien a mi calaca, ¿no? Que ella tiene, tenemos una comunicación, por así decirlo, o sea, tenemos una conexión fuerte ella y yo, ¿no? Pero aún así hay cosas que yo no logro entender de ella. Y conforme va pasando el tiempo, voy descifrándolas. Ahora imagínate a alguien que recién empieza, obviamente van a haber muchas dudas. So, tengan mucha paciencia. Ok, acuérdense, gente bonita, preciosa, chula, van a decir esta barbara. Bueno, acuérdense que yo trabajo para ayudarlos espiritualmente. No solamente hago las lecturas de cartas. No solamente hago los paquetes para ustedes, que obviamente los envíos son martes y viernes. Nada más elaboro esos paquetitos para ustedes, también hago los trabajos para ustedes personalizados, ¿no? Así que es mucho trabajito el que hay, bendito Dios y mi calaca, que nos mantenemos bien ocupados, ¿no? Y eso es muy bonito, muy maravilloso. Bendito sea mi Padre Celestial y mi Santísima, porque de verdad me han dado mucha chamba. Y yo no me esperé, este, tener tanto trabajo. En serio. Sí, he hecho mis trabajitos, tengo años, este, trabajando espiritualmente, ¿no? Bueno, no trabajando espiritualmente, ayudándolos a ustedes con uno que otro trabajo, ¿no? No solo para ayudarles a ustedes, para darme una ayudadita a mí también. Pero que me puse a trabajar con ustedes ya de full, es un año y unos meses. Y yo no me imaginé que fuera tan bonita la aceptación de la gente, tanta la confianza de ustedes. Para mí es un privilegio, ¿ok? Y me siento muy contenta y muy orgullosa. Pero sí pasamos bien ocupaditos y día con día vamos creciendo. Ya somos 15 mil suscriptores, o sea, vamos creciendo. Nos vamos dando a conocer. Ustedes mismos nos recomiendan con más gente. Y así es como poquito uno se va haciendo su reputación, ¿no? Porque pues obviamente yo empecé en las redes sociales desde cero, ¿no? Yo no soy como otras youtubers que tienen añales trabajando en la espiritualidad. Sí, yo tengo mi historia, ustedes saben. O sea, yo tengo lo mío de hace años, pero que empecé a trabajar con ustedes es muy poquito el tiempo. Y pues ahí vamos aprendiendo poco a poquito a cómo ser organizados, a cómo trabajar, porque es algo nuevo, ¿no? Y ahí voy aprendiendo formas para cumplir con todas mis responsabilidades y con ustedes también. Ok, mi gente. Ok, acuérdense que mi número de teléfono es únicamente para trabajar. Mis redes sociales es para contestar sus preguntas personalizadas. Y tienen que tenerme paciencia porque, como les digo, yo no tengo asistentes. Yo trabajo solita y me tengo que organizar. Soy mamí soltera. Tengo que cuidar de mi bendición. Tengo que cuidar de mi hogar. Y también tengo que desempeñarme en mi trabajo, ¿no? Y aparte hacer los videítos y todo eso porque es como una forma de agradecerle a mi patrón. Es algo que yo le prometí a ella, ¿no? Que de una u otra forma yo iba a hacer algo, una red social, que es lo que llega a tanta gente, las redes sociales, para propagar la fe en ella, ¿no? Para propagar la devoción. Es una forma de dar a conocer el amor que yo tengo hacia ella. Dar a conocer lo maravillosa que ella es. Y también, pues, es como una manta que yo hago, ¿no? Así como hago tantas cosas para agradecerle tanto amor de ella hacia mí, ¿no? Y, pues, bueno, acuérdense porque de verdad recibo muchos mensajitos a mi teléfono donde tienen preguntas. Yo mi número de teléfono no lo uso para contestar preguntas personalizadas. Mi teléfono es únicamente para trabajar. Si tienen preguntas, háganlas en las redes sociales. Y ténganme paciencia que yo sí contesto las preguntas, ¿ok? Y como les digo, vayan a mi canal de YouTube, TikTok, tengo muchísimos videos donde yo sé que ustedes van a aprender mucho. Pero dense el tiempo, ¿ok? Para investigar y indagar, ver los videos que tengo que de verdad que sí pueden ser muy informativos. ¿Ok? Ahora también, este, también tengo gente que se me enoja porque quieren reservar su lectura de cartas y quieren que se les dé la lectura al mismo día. No puedo darles la lectura al mismo día. No es como antes que cuando ustedes reservaban, recién empezamos en esto, ¿no? A trabajar con ustedes de tiempo completo. Apenas reservaban su lectura, yo confirmaba su pago y a los 30 minutos a la hora o el mismo día se les daba su lectura. Yo no puedo hacer eso porque es mucho el trabajito que hay, ¿no? Ahora, ustedes, confirmando su pago, yo les doy su cita. Obviamente trabajo las horas disponibles para ambos, ¿no? Tanto para ustedes como para mí. Y se reserva con un día de anticipación, por lo menos un día. Hay veces que nos quedamos tarde a trabajar y el mismo día puede salir su lectura. Pero no siempre es así. No todo el tiempo me puedo quedar tarde a trabajar. Acuérdense, soy mami. Ustedes saben, mamis, que uno no puede tomarse días libres con los hijos. No, no. La labor de la madre es casi full time, ¿no? Así que entiéndame un poquito. Y sin embargo, hay veces que descuido mi devoción, ¿no? Mi hogar. Hay veces que no hago nada en todo el día por pasármela aquí trabajando. Es más, bajo y voy a derecho a comprar algo de comer, ¿no? Porque, o sea, ni siquiera lo puedo cocinar. Porque a veces mi tiempo está un poquito limitado. Pero yo me siento muy contenta, muy agradecida. Yo sé que mi flaca nos va a dar el conocimiento para desempeñarnos mejor, ¿no? Y para poder cumplir en todo. Lo único que yo pido de ustedes es que tengan paciencia y que escuchen lo que les digo, ¿no? Mi número de teléfono es únicamente para trabajar. Si tiene preguntas personalizadas acerca de la devoción y ya indagaron lo suficiente en mi canal y no encontraron las respuestas, no pasa nada. Y yo en su momento, yo checo sus preguntas y yo se las contesto nada más tenganme paciencia. Ustedes saben que yo hago cosas para ustedes dentro de mis posibilidades. Las lecturas, los sorteos que se hacen mes con mes, todos los siete o nueve del mes. Ok, a veces hacemos una, dos, tres lecturas gratuitas, privadas. Obviamente, ustedes tienen que participar en el sorteo. Y si es la voluntad de la calaca, ustedes sacan su lectura. Porque obviamente no puedo elegirlos a la sala. Es injusto, ¿no? Que yo diga, tú, te mereces la lectura de cartas. No. Por eso es que hago los sorteos. Así que, es lo que hay, mi gente. Hay que participar en los sorteos si quieren lecturas gratuitas. Y si quieren una lectura con costo, obviamente, tengo que confirmar su pago y luego les doy su cita. Ahora, no contesto llamadas. No contesto llamadas porque de verdad me hacen muchas llamadas. Lo único que yo contesto son los mensajes de texto. Si ustedes ya se fijaron, tanto mis mensajes de texto como los mensajes de WhatsApp, yo tengo mi contestadora automática. Apenas ustedes me mandan un mensajito detallado. Hola, Brenda, soy fulanita de tal. Necesito un trabajo. Esto y el otro. Automáticamente se les manda un mensajito con los tipos de lectura que hay, los precios y los métodos de pago. Ya si ustedes tienen una pregunta adicional a eso, yo sí en su debido momento, cuando me desocupe, yo les mando la contestación. ¿Cierto? O les puedo devolver la llamada. Pero si estas contestadoras automáticas que están, me ayudan muchísimo con ustedes, ¿no? Fácil y práctico. Y ya muchas veces ustedes nada más reservan su lectura y ya nos ponemos de acuerdo, ¿no? Ya lo que sigue. Pero sí tengo que ser muy organizada porque, como les digo, yo no tengo asistentes, yo trabajo solita. Y yo tengo mis obligaciones, no nada más tengo mi devoción, ¿no? No nada más tengo mi canal, tengo mis obligaciones como mami, como mujer en mi hogar. Pero, pues, como les digo, poco a poco vamos aprendiendo cómo organizarnos, pues, más para poder estar en todo, ¿verdad? Bueno, mi gente, yo hice este videíto rapidito. Nada más para... Sí, pues, para hablarles un poquito porque ya vi que somos más suscriptores. Y quizás, pues, no conocían estos puntitos que normalmente los hablo en muchos de mis videos, no en todos. Así que también aquí voy a poner mi número de teléfono abajo. Así que si ustedes viven aquí en Estados Unidos y quieren un trabajo, una lectura o algo, me manden un mensajito detallado con el tipo de trabajo que necesitan. Otra cosa importante porque muchos de ustedes me preguntan, Brenda, ¿quiero un trabajo de protección? ¿Quiero un endulzamiento? ¿Cuánto me cuesta? Yo no te puedo... Un trabajo de magia alta, yo no te puedo dar los precios sin antes no se hace un estudio. Obviamente el estudio tiene un costo, una lectura de cartas, ¿no? Necesito estudiar tu caso, ver cuáles son tus posibilidades y de qué mejor forma yo te puedo ayudar. Pero yo no te puedo decir, mira, te voy a cobrar esto por algo que no sé si va a funcionar. No sé el tipo de trabajo que necesitas. Se necesita hacer un estudio y ya una vez estudiando tus posibilidades, ya te puedo dar trabajos específicos y también precios específicos. Si quieres un trabajo de magia alta para un abre caminos, un endulzamiento o cualquier otro trabajo, necesitas un estudio de cartas. Confirmando tu pago, te doy tu cita y ya una vez viendo y entendiendo tu situación, entonces ya podemos hablar de soluciones para ti. Ahora, si ustedes quieren algo independientemente de eso, un amuleto o algo, con mucho gusto, mándenme exactamente qué es lo que ustedes quieren. Yo les mando fotitos de lo que hay, si a ustedes les interesa bien. Y si no, no hay ningún problema, ya tienen mi número de teléfono. Cuando a ustedes se les ofrezca algo, me mandan un mensajito y ya nos podemos comunicar, ¿verdad? Yo no me enojo porque me pregunten. El hecho de que me tarde a veces para contestar no quiere decir que no quiera contestarles. Como les digo, no tengo asistentes y tengo que organizarme mucho. Y hay veces que me puedo tardar, pero siempre, siempre trato de estar constante, ¿no? Nada más tenganme paciencia. Y ya dicho eso, mi gente, creo que ya dije todos los puntitos importantes. Ahora sí, vamos a finalizar el video y vamos con una lectura, sí, mensajes de la Santísima Muerte para ustedes, ¿ok? Lecturas generales, perdón, generalizada, no es personalizada. Así que de una u otra forma esperemos que el mensaje que da la patrona te ayude, te beneficie. Y si no, pues ni modo, déjalo ir que seguramente es para alguien más. Ahora sí, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias.